3, 5, 6, 8, 9, 10, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 3, 2, 1, 4, 7, ¡Vamos! Lento, muy lento, más lento. Lento, muy lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Lento, muy lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Lento, muy lento, más lento, más lento. Lento, muy lento, más lento, más lento, más lento.